María Patiño y Cristina Pedroche, duelo de transparencias en Nochevieja Telecinco, la sexta, la uno. Te mostramos los looks que han escogido para el último día del año las rostros elegidos por las cadenas para despedir 2017. La emoción con la que han vivido los colaboradores de Sálvame las campanadas ha sido única. Son los rostros más populares de Telecinco y Mediaset quiso apostar por ellos para despedir 2018. Los colaboradores más queridos de Sálvame, el programa que más horas mantiene a los telespectadores enganchados a la televisión lucieron sus mejores galas. Terelu Campos, Lidia Lozano, María Patiño, Mila Jiménez y Kiko Hernández fueron los encargados de despedir el año con su particular humor y su la naturalidad que tanto les caracteriza. María Patiño quiso despedir el año intentando ser la competencia directa de Cristina Pedroche. Con un vestido negro con transparencias, la colaboradora de Sálvame se convirtió en una de las presentadoras más sexys de las campanadas. La periodista apostó por un vestido negro semi-transparente firmado por Rubén Hernández con Scott XL, cola sirena y apertura central. Kiko Hernández estaba pletórico y guapísimo con un look compuesto por camisa blanca, pajarita negra, chaqueta de esmoquín en terciopelo burdeos y pantalones negros. La hija de María Teresa Campos fue la más elegante de la noche. Con un vestido blanco de manga larga con aplicaciones de brillantes y gran apertura central firmado por Pablo Lanzarote. La más sentimental de los colaboradores de Sálvame apostó por un diseño bicolor brillante en negro y cayena con escote cruzado firmado por Malne. La más veterana lució un vestido con perlas, transparencias y plumas en color malva del diseñador Juan Dullos en color malva. Fue la cadena con que la mayoría de los españoles despidieron el año. Y para la ocasión, Anne no defraudó y se decantó por un elegante vestido rojo de Lorenzo Caprile de manga larga y transparencias con el que estaba realmente espectacular. Por su parte, Ramón Tzu no defraudó y lució su ya mítica capa para despedir 2017. En la sexta han apostado por dos de los rostros más populares, Cristina Pardo de Al Rojo Vivo e Iñaki López de La Sexta Noche. Sus looks muy sencillos. Cristina apostó por un traje negro con un top en color verde oliva con transparencias y el recién estrenado papá se decantó por un clásico esboquín. ¡Suscríbete al canal!